hola bienvenidos a la clase de repostería soy maría ortega y estás en el canal lady maria 51 el tema de la clase de hoy es cuidado con los ingredientes y ustedes se preguntarán por qué cuidado con los ingredientes pues porque aquí yo lo voy a compartir como unas guías para los que están comenzando en la repostería esto viene muy bien una guía que las tengo aquí anotadas en mi celular para compartirla con todos ustedes ya ustedes verán las guías que les voy a decir y unas experiencias que le pasaron algunas personas cuando estaban haciendo recetas en repostería o haciendo algunas recetas en la cocina así que vamos a ver primero siempre prepara una lista cuando vayas a comprar los ingredientes para la preparación de una receta eso es bien importante ustedes hagan una lista anótenla para que tengan todos los ingredientes ahí anotadito cuando vayan a comprar los ingredientes no lo dejen a la mente porque a veces uno dice ay me hace falta por ejemplo mantequilla o me hace falta huevo leche lo que sea si no hace la lista lo dejan a la mente cuando ustedes hayan en el supermercado en comado que llegues a tu casa y cuando vienes a acotejar acá en la casa te das cuenta que se te faltó algún ingrediente así que siempre mi recomendación es que hagas una lista porque así no tienes que salir nuevamente a buscar el ingrediente que te faltó cuando yo comencé en la repostería este yo recuerdo que muy importante siempre tienen que leer las recetas varias veces verdad para que para que compre los ingredientes que te indica la receta después yo compré todos los ingredientes que me indicó las recetas en las primeras clases que yo tomé de repostería me recuerdo que compré todos los ingredientes pero que aparte de los ingredientes de la receta me había dicho que tenía que comprar el spray desmordante para echárselo al molde para verdad para 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 los pasteles o bizcochos o coqui y entonces ah pues muy bien me dejé llevar por la receta y todo compré los ingredientes y todo cuando fui a la próxima clase pues qué pasó no como no anoté no previste la listita de haber hecho la listita pues a mí se me quedó el spray desmordante eso me pasó a mí estoy diciendo compartiendo mi experiencia ese fue lo que se me quedó no era parte de los ingredientes de la receta pero era un ingrediente muy importante verdad cuando vas a preparar los bizcochos para que desmorden fácilmente a mí se me quedó el spray desmordante así que por eso que es muy importante que ustedes pues hagan la listita para que así no les falte ningún ingrediente también muy importante verifica tu nevera antes de salir a comprar porque vamos hiciste la listita compraste los ingredientes no existe la receta ese día pasaron varios días o pasó una semana y entonces después va a hacer la receta y entonces cuando empiezas comienza a hacer la receta cuando te das cuenta que no te falta parte de los ingredientes o ya no tienen ingredientes por ejemplo si te faltan huevos porque alguien en tu casa mejor mire les digo esto porque esto pasa viene se hizo unas tortillas y con huevo y eso y entonces cuando vas a buscar los huevos para los bizcochos no tiene huevos te faltan los huevos hay que ya empezaste la receta y empezaste todo y mire y entonces no tiene los ingredientes que necesitaba o también puede pasar de que la tortilla o mantequilla y entonces tú utilizaron la mantequilla también pasa lo mismo entonces tienes que volver a salir todo esto es importante y le digo porque ha pasado que tienes que no solamente cuando vaya a comprar los ingredientes tenga los ingredientes cuando vayas a preparar la receta sino cuando vayas a realizarla si tú no la receta no la preparas el mismo día y pasan varios días una semana pues que verifique antes de prepararla la nevera que tenga todos tus ingredientes otra cosita cuando vayas a comprar los ingredientes en las tiendas lo que vayas a ver al sumo colmado en las tiendas de repostería siempre verifica la fecha de efectividad de los ingredientes son muy importantes porque para que el ingrediente que esté comprando usted esté fresco sea fresco siempre generalmente los ingredientes tienen la fecha de efectividad por alguna parte usted lo van a buscar por ejemplo aquí éste tiene la fecha de efectividad en la parte de abajo y te dice mejor verdad que se use mejor antes de tal fecha así que siempre esto es muy importante por eso digo cuidado con los ingredientes porque tienes que verificar que cuando el ingrediente que estés utilizando para la receta esté fresco así que esto es muy importante cuando vayas a comprar y no solamente cuando voy a comprar sino que ya tú tengas en tu casa que hayas comprado hace tiempo algún ingrediente que lleva algún tiempo siempre verifica para que los ingredientes que estoy utilizando pues esté fresco y la receta te salga bien o muy importante también si la receta te dice que los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente sigan la receta tal y como dice los ingredientes a temperatura ambiente y aquí en mi canal yo tengo un vídeo que explica ampliamente lo que es temperatura ambiente es muy importante que si la receta así te lo indica pues ustedes lo dejen a temperatura ambiente porque así significa que los ingredientes pues se van a mezclar muy bien y para que la receta te salga bien esto es muy importante también que por eso la importancia de leer la receta en varias ocasiones para que se van los ingredientes y para que también las instrucciones pues sigan instrucciones el procedimiento como debe ser y entonces aquí vamos a lo de cuidado con los ingredientes asegúrate que cada ingrediente que vayas a utilizar en las recetas sea el correcto y te dirán adiós por qué pues porque mire qué pasa que pasa que lo que quiero decir que no te vayas a confundir por qué porque ha pasado hay personas que han utilizado bicarbonato de sodio por el polvo de horneal o el polvo de horneal por el bicarbonato de sodio entiendes sabes que porque hay ingredientes que se parecen ya sea en los empaques en inglés pues se llama baking powder y entonces en el bicarbonato se dice baking soda entonces leen baking y entonces no me fijaron bien si era baking soda o baking powder y entonces pues utilizan el que no es entiendes sé que es muy importante que no te confundan no solamente en los nombres a veces también en los empaques se parecen y todo o si no el polvo de merengue no vais a utilizar polvo de merengue también puede pasar que dice ver la merengue en polvo también inglés lo mismo powder también utilizan entonces no me no leen bien y entonces utilicen el ingrediente que no es para que así la receta te salga bien y no te vayas a confundir eso es muy importante también otro otra confusión que puede pasar es por las harinas que si la receta te pide harina preparada o harina de todo uso utilices la harina correcta o te pide harina de pan dependiendo las tres harinas se parecen la harina preparada harina de todo uso y la harina de pan tienen más o menos tiene el mismo color y se parecen así que es muy importante que cuando que ya también en mi canal yo tengo un vídeo de cómo guardo la harina que cuando guardes tu harina espera que en el vídeo explico también cómo guardar la harina efectivamente identifique los envases qué tipo de harina es para que utilices la harina correcta y no te vayas a confundir eso también es muy importante también a veces los envases los recipientes los recipientes se parecen también y hay veces que no leemos nuevamente volvemos a no leer porque esto es la importancia de leer todo leer las recetas leer las etiquetas en los en los envases o recipientes porque también pasa que hay envases que se parecen y yo les voy a contar una experiencia de ver una señora verdad que me contó lo que le pasó a su esposo cuando fue a cocinar el esposo fue a cocinar unos vistes y el esposo preparado estaba preparando los vistes él abrió el gabinete y sacó del del gabinete sacó un recipiente y simplemente lo vio así y no leyó la etiqueta cuando él prepara que está tomando el viste y todo lo que le echa el ingrediente y todo lo moja bien mojadito cuando de momento dice adiós que yo le eche este viste aquí que me muele diferente pues sabes que el viste él iba a echar vinagre al viste usted saben qué fue lo que le echó al viste le echó vainilla el baño el viste en vainilla y entonces qué pasó que cuando se dio fuente y se le eche vainilla pues el trató de quitarle la vainilla la viste lo cocinaron con todo ahí y cuando lo trató de limpiar y entonces pues lo cocinaron con lo trataron de cocinar como quiera hecho el vinagre y todo lo sigo tomando lo cocino como quiera pero no es lo mismo o sea no me dime la señora me contó que tú no pudieron comerse el viste porque pues la bola vainilla era bien fuerte en el viste y no pudieron comérselo miren lo que puede pasar hasta en la cocina por no leer las etiquetas porque aquí este este envase que tengo aquí y este envase por los dos son de plástico pero yo también tenía de esto de este mismo tamaño que era y casi idénticamente el envase ahora lo que tengo este pequeñito pero este es de vainilla y este de vinagre y mire vainilla y vinagre y entonces pues ya viene también de este mismo tamaño y pues que le pasó a él pues se confundió y pensó que era el que era vinagre y era vainilla así que para que vean la importancia de siempre leer las etiquetas y por eso es de que este vídeo se llama cuidado con los ingredientes porque estoy aquí explicándole esto estas guías velas a ustedes y más para los que están comenzando este para que la receta le quede bien así que espero que esta información te sea de mucha utilidad este comparte este vídeo con tus familiares y amigos y también este aprovechen y vean las demás clases que tenemos aquí en el canal porque tenemos muchas clases también de muchas recetas diferentes postres las más recientes que decimos cómo hacer el pan de molde cómo hacer helado sin máquina un helado que puedes preparar aquí en tu casa con pocos ingredientes que sabe delicioso así que te invito a que pases a que veas las demás clases que tenemos de repostería y nos vemos en la próxima clase